¡Pare! ¡Maestro! Ya que Tony Montana es un chancay de la vista de la teta. ¡Ay! A ver, a ver, ¿qué pasó? Lo que acaban de ver fue el momento preciso donde Kenny Zúñiga conoce en persona a Julio Andrade. Aquí, maestro, esperándolo con ansia. Gracias, Julio. Un gusto, un placer. Muchas gracias por pensar en mí. Igual. El popular cantautor peruano que se dio a conocer en los noventas con ¡Mira la Morena! hizo una importante colaboración al reggaetonero radicado en Miami. ¡Mueve la cadera! es una combinación de urbano con salsa y lo llamaron Salsatón. Vamos a sacarle candela a las cámaras. Me acuerdo que sí, vamos con todo. Estamos haciendo un Salsatón. ¿Ya, Kevin? ¿Quieres estar relajado? Tú ya sabes cómo es esta vaina. No te pongas nervioso porque estás sin mujer aquí, con tu madre acá, con tu hijo. Todo el mundo está viendo. ¿Sabes? ¿Qué te puedo decir? Estoy contento por estar aquí con mi madre después de tantos años que no la veo y viene a verme aquí actuando con el maestro Julio, mi hermano Julio, del barrio Julio. Me he enterado que es de San Miguel, igual que yo. Es muy contento. Estamos en familia y contento que mi esposa está aquí apoyándome. Pero no juegues con tus controles de ella. ¡Ay, caramba! ¿Cómo se siente que le dían ahora a Don Julio? De la puta madre. Cada etapa tiene lo suyo. Yo soy abuelo de tres nietos. Pero aquí me tienes. Fortachón. Bien conservado. El pisco ayuda como mierda. ¿Tú crees? Además, tuvo la aparición especial de la señora Miss Perú Universo, Jessica Gamarra, con quien tuvieron una grata convivencia durante las grabaciones del videoclip. Para que muevas los pies. Muevelo de frente. Toma el pelo al revés. Tú. Si tú. Ay. Un tremendo revolución. Si tú. Una necesidad de trancho. Ok. ¿Qué música, por favor? ¿La madre, pues? ¡Oye! Tobi TV estuvo presente durante las grabaciones de Mueve la Cadera, que sale a partir del 2 de septiembre. El audiovisual, producida por Domi de Hangout Creations, dirigida por Carlos Palma, Zillows y la directora de fotografía, Cefa Blanco, fue filmado en la emblemática ciudad de Miami Beach, en la cual tuvieron dos locaciones. La primera, en un conocido hotel de Ocean Drive, y la segunda, fue en las orillas de South Beach. ¿Te gusta South Point? Sí. Muy bonito. Recuerda la bella de New York. Tampoco podemos olvidar la participación de las bailarinas Daniele Arias y Alejandra Fernández, quienes actuaron y danzaron junto a Kenny Zúñiga y Julio Andrade. Mueve la Cadera ya está en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes y, por supuesto, por YouTube. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¿Qué pasó con el Cadillac? ¿Qué pasó con el Cadillac? ¿La fábrica ya construyendo? Le estoy, oye, ¿qué voy a poner hoy? Dios mío, ¿sabes qué? Bueno, como verán, hay una demora en la llegada del Cadillac que iba a manejar para mis copas en este video, pero no importa, la vida es corta. ¿Te imaginas qué Cadillac vas a manejar? No tengo idea, espero que sea uno activo. A ver, ¿qué Cadillac crees que va a ser? No sé, uno de los fabulosos. Son fabulosos los Cadillacs. ¿Cómo te quedó esa? Me llaman el matador, me están buscando. Ahí está pasando un Cadillac. Ahí está pasando un Cadillac. No, ese es mi chofer, el que me trajo de Hollywood para acá. Hollywood Miami. No, ¿en serio? El polio no sabe qué va a manejar. Ese es Cadillac. Ese es Cadillac. Unos momentos después. Ahí está. Ahí está, Pe. Ahí está. Tú caes. ¿Se dice papel? Esta es la de esos. Esta es la de esos. La de la demanda judicial hizo un preso de la... Atropellado a tres gordos, dice. Ya tú sabes, ¿no? Todo tranquilo. Vamos. 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 Gracias.